. 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 Outlet y otros talentos locales espectaculares. Él maneja esos talentos a través de su agencia artística llamada Algo Mejor. Juanga, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, felices de conversar contigo fuera del aire. Estábamos hablando muchísimo sobre toda esta escena nueva, musical, a la cual tú estás ayudando a impulsar. Y queremos también que tú nos cuentes un poquito sobre tu trabajo en ese mundo. Bueno, como te había dicho fuera del aire, esto todo ha sido un trabajo que se empezó a hacer hace ya cinco años, en el 2016, cuando esta escena, que es prácticamente nueva todavía, porque cinco años no es nada, empezaron a hacer estas bandas como Playo Radio, el número 21, Pandora, que después fue solo Fernández. Verdad que ellos nos contaron del camino. Y el mismo Richie, también en parte de esa escena, la marimba, toda esa gente comenzaron a trabajar juntos y básicamente nos apoyábamos de toditos yendo a los conciertos. Y yo, bueno, qué bueno, yo comencé a hacer conciertos semanalmente cuando estaba Candon, que era en San Andalucía. Un bar, ajá. Y lo chulo era que era todos los miércoles y era ya un punto y la misma gente que se estaba tocando, la misma artista, iba, se apoyaba. No, y la gente que disfrutaba de ese tipo de música. Ajá. Y la verdad que todavía, eh, ah, bueno, ahora, no sé si fueron al solo fest. Señor, yo fui, se dio, aparte que se dio perísimo. Ahí estaban todos los popis. Te lo dije fuera del aire, que me sorprendió muchas personas que yo entendía que quizás no iban a estar ahí, no por nada, sino porque no le interesaba. Me sorprendí al verlos ahí. Quiero felicitarte públicamente porque todo el mundo que fue me dijo que fue un evento muy agradable, que fue organizado, que se disfrutó, que las personas que tuvieron en escena fueron espectaculares. Fueron buenísimas. O sea, que te felicito. La gente de Solo Fernández se la votaron, de verdad, con ese festival y de verdad que muy, muy bueno. De verdad que vi, eso me puso feliz de ver tanta gente popia ahí porque eso no pasaba en el 2019, en el 2018. Es el poder también de las redes sociales, pero déjame decirte que algo que yo vi al ver muchos stories del Solo Fest es que realmente ellos no tienen una cantidad grande de seguidores. Sin embargo, llenaron el Solo Fest. Entonces, yo creo que también eso habla muy bien como de su trabajo, de que realmente se esté escuchando esa música. ¿Me entiendes? Entonces, de verdad que los felicito en ese sentido y por ejemplo, mi hermanito que sabe de música y le gusta eso, o sea, a él le encanta a ello y dice que eso, o sea, que queda, pero que aquí se está haciendo música de esa forma y de esa calidad. Entonces, cuéntanos un poquito más, por favor. Sí, bueno, todo eso también va a la mano del trabajo de mucha gente que ha estado presente en la escena, como Ceci, como Michio Music, que es donde yo también soy el productor de ahí y ha sido también como, su apoyo ha sido también muy importante en el desarrollo de la escena porque con el festival Isle of Light. Que se te iba a preguntar de eso, ¿cuál es el próximo concierto que se acerca por ahí? Bueno, el próximo concierto es el jueves 20 que es Huernes. Huernes, ajá. En Chao Teatro. Ah, el de Yellow Outlet. El que es de Yellow Outlet. Es un primer concierto solo como banda porque siempre han tocado en festivales y eso y luego van a tocar en Santiago fin de mes y en Isle of Light. Que es en marzo, que es en marzo. Ahí van a estar junto a Setangana, junto a Jungle, Sublime y Toquilla también. Toquilla y eso va a estar Le Tompé. Le Tompé. Sí, va a haber mucha gente. Muy cool, muy cool. Entonces, ¿cómo surgió o cómo tú descubriste a Yellow Outlet? O sea, ¿cómo llegaron? O sea, ¿cómo tú dijiste, yo quiero formar parte de ustedes? Bueno, mira, en el 2019 yo recuerdo que yo estaba con la producción de Isle of Light 2020 ahí estresadísimo y encontré esta banda en los locales ahí, los Release Raiders y me sale y yo, cóntale, pero esto suena como DXX, ¿qué es esto? Y luego, Dominicano, Santiago, tienen dos gatos que están oyendo y yo, wow, aquí hay talento y yo me he pasado buscando así como talento, algo que yo cuando lo oiga me haga sentir y no es algo como que medio papa. No sabe la papa, sí, 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 no te gusta la papa. Es que no sabe que tiene mucho sazón. La papa es el mejor vivir del mundo, la papa. Oye, ahora él quiere convencerte a ti, Juan, en tu entrevista. Juanca, pero espérate como la papa, la papa es buena porque tú tienes que sazonarla mucho, entonces cuando tú tienes un producto bueno que no tienes que forzar, ¿se vende solo? Como yo dije, por ejemplo, el mismo tema de las redes sociales. Exacto. O sea que eso está perísimo. Y tenemos entendido que tienes mucho tiempo con esa agencia, con algo mejor, ¿a partir de qué año fue que surgió ese proyecto? Fue el 2016, y paralelamente por haciendo ese trabajo fue que empecé a trabajar paralelamente en Mission Music que es básicamente mi familia y mi escuela donde yo emprendí a desarrollar, donde yo desarrollé ya esos skills de producción y todo eso y que ahí estamos todavía con ese festival y básicamente yo mismo de estos talentos se lo enseño a los jefes y les digo, mire, esto que está sonando, como en la tómbola, y lo consideran, y mira, ahí está Chess Tropics, ahí está Letón Fé, ahí está Los Fernández, ahí está Yellow Owlet, ahí está Medio Pique, y te digo Zaposo, talento dominicano. Muy cool, yo trabajé con Medio Pique en una agencia publicitaria, no tan margen, pero bueno, señores, Juanga, queremos saber que tú nos cuentes, ok, tenemos este juernes Yellow Owlet en Chao Café Teatro y Isle of Light que es en marzo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo podemos mantenernos informados sobre lo que viene, dónde adquirir boletas y todo ese tema? Bueno, pueden adquirir la boleta para el jueves en chaoteatro.com, el concierto de Yellow Owlet, en las redes de algo mejor.do y en las redes de isleoflightfest en Instagram. Entonces, ahora cuéntame de Yellow Owlet, ¿vienen más temas por ahí? Vienen más temas, el plan es así como... Porque el sueño sobre ti se ha obsesionado nivel Dios. Sí, y todavía está dando de larga. Tenemos ya la planificación del año entero y vamos a estar lanzando un álbum este año. Ay, qué chulo, sí, yo creo que ya nos contó cuando vino. Sí, y no un EP que son tres, cuatro, cien canciones, un full length álbum, un EP donde van a tener muchas canciones buenísimas que yo, cuando lo estuvimos grabando el otro día y estaba ahí en el estudio y estaba volviendo loco y de verdad que me enorgullece que trabajo con estos muchachos que son tan talentosos y vamos a estar lanzando singles, uno cada dos meses y así trabajando los conciertos, una gira nacional. Qué chulo, qué chulo, de verdad soy fan de Yellow Owlet, me encanta Solo Fernández, también Martox, también que está ahí en Solo Fest, me encantó también. de Santiago están saliendo unos talentos increíbles. Es Neni también, me encanta, o sea, que me encanta ver que haya tanto talento como estaba diciendo Graciela en nuestro país y que se apoyan sobre todo entre ellos mismos que se apoyan y que se nota una hermandad entre ellos. porque el Solo Fest fue verdaderamente una demostración de eso, de como juntos, o sea, mira cuánta gente jalaron, mira qué cool fue, mira qué apagado fue la experiencia, o sea, que de verdad, sigan así, aperísimos, sigan Algo Mejor en Instagram, AlgoMejor.deo en Instagram y ya saben que este Juernes tienen un plan chulísimo que es ir a ver Yellow Outlet a Chao Café Teatro y también pueden en marzo disfrutar de Isle of Light. Isle of Light, 12 de marzo. Ese sí se está acabando la boleta. Eso me dijeron, la bomba. Señoría, apoyemos el talento local, de verdad que sí, porque aquí hay muchos talentos. Por ahí venimos con más de Waterford. Gracias, Juanga, por estar con nosotros. Una prueba de antígena, una prueba de... Está triste, está triste la situación, verdaderamente. Dice aquí, quemar las fábricas de mascarilla. Ay, señores, pero los médicos usan mascarilla también y hay otras profesiones que usan mascarilla.